¡Buenos días, princesa! ¡Buenos días! ¿A qué tenías que levantar? ¿No? ¿No? ¡Buenos días para todos ustedes! O tardes, o noches. Aquí son... Ya casi van a ser las 10. Y esta pequeñita apenas se viene levantando. Hoy es viernes aquí. Me tocó descansar. Así que... ¿Qué vamos a hacer, mi amor? No te quiero descansar, ¿entendés? Vamos a hacer qué hacer. Hoy es el cumpleaños... Bueno, esta fiesta de cumpleaños de mi prima. Los que me siguen en Instagram, saben de qué prima vez hablo. Porque ya comprobamos ayer, por eso lo van a hacer hoy, la fiesta de sorpresa. Entonces, tengo que ir a comprarle un regalo a algo. Y vamos a ir a la tienda, yo creo. A comprarle algo. Así que... Quédense aquí. Y vayan con nosotros. Y que tengan un excelente día. ¿Qué dices? ¿No te quieres levantar? Ok, Yeezy no se quiere levantar. Ven. Vamos a cambiarte. A ver... Vamos a cambiar a Yeezy en 3, 2, 1... ¡Listo! Aquí está Yeezy. ¡Qué cambiazo, Yeezy! ¡Qué cambiazo, mi amor! Y Lea, yo siempre estoy hermosa, aunque esté greñuda. Aunque esté greñuda, yo siempre estoy hermosa, ¿verdad? ¡Yezy! ¿Te lo compramos? ¿Ya tienes uno allá en México? ¡Vente! Ahorita vamos a la Walmart y Yeezy anda volando cabello. Y vamos con la mamá mentira. Te va a llevar el aire. ¡Trapé, lady! Ahora sí lo va a sacar. No quiere la bike. ¿Para qué? ¿Para dónde? Allí, no. ¡No! ¡Vamos para allá! ¡Vamos para allá! ¡Vamos para allá! A ver, mi cuñado les va a este, ¿cómo se dice? Les va a narrar este video, les va a narrar este video, yo nada más voy a ser la que va a grabar Salimos de la Walmart y nos venimos a comer este lugar Está bien bonito, es todo color rosita y azul, aquí está la pequeña A ver, Jeezy nos va a narrar, miren Está bien bonito este lugar, miren los señores están narrando Nos vemos aquí en la TG Maxx y mi mamá dice que se va a comprar un montón de bolsas Una siesta, anda viendo las bolsas yo, a ver que compramos, vamos para acá Yo ocupo un ternito para la leche de Jeezy Jeezy trae estas pinzas pero no, no las vamos a llevar Bueno, más o menos me gustan pero no el color El color no me gusta Pero vamos a ver que encontramos por acá Miren, aquí estamos termos Miren, un poco interno Esto me gusta Sí, igual este Este también está bonito pero está muy grande Y aquí me gustan porque tienen como estos diseños así de florecitas Bien bonito A ver, le voy a dar la vuelta, creo que con más Aquí hay muchos más Pero parecidos, a ver Ay, este está bien bonito, dice, la vida es buena Está súper bonito Vale 15 Está bien Miren, este de las paletas también está bonito La vida es buena también, dice Pero me gustan más sobre las flores A ver, vamos a verlo Vamos a abrirlo para ver cómo es 10% de este producto del precio se dona a los niños con necesidades Que necesitan pues Eso es bueno También dice que se mantiene 24 horas fría o 12 horas caliente Me gusta Vamos a ver por acá Por acá, a veces hay más también Les vamos a enseñar lo que compramos Ay, pues no lo voy a sacar ahorita Ay Ay, ya le compró esto a mi prima Y si no le gusta Ni modo, prima Pues bien Pues sí Yo qué compré Les voy a enseñar lo que compré Miren Medicamento Medicamento No es cierto Yo le compré esta blusa a mi prima Este vaso Y estas calcetas para Yeezy Están bien bonitos los colores, ¿verdad? Son 10 pares por 7 dólares, ¿verdad? Está bien bonita Yo le ayudo a escogerla Aquí compramos mi infancia No, este es otro regalo Para las galletas de la prima Ah, no, es para el azúcar Es para el azúcar Está bien bonito, mamá Si ven, compran uno para usted Allá, ver, ¿verdad? Y yo me compré esto Bien Hermosísimo Me compra más hermosa Mira, me tenía una ayuda Para que vean Ay, qué hermosa Ay, me encantó Ay, me brilla Es que me gusta Es que está bien bonita Quisiera tener una taza de cada cosa de Disney Como la de la sirenita también me gustaba Pero empezamos con Winnie Pooh Porque ya ves que allá abajo Tiene otro toco Que salía en la televisión Las caricaturas Y a las 7 de la mañana Era la de Winnie Pooh primero Luego la del recreo ¿Recuerdas? Ajá, por eso Y por eso luego miraba a Winnie Pooh y yo Cuando era chiquita Ahorita ya no Se la voy a poner allí Sí No, mira Le voy a ponerle esta película ¿Por qué no se la he puesto? ¿Verdad? Ah, un día Las que se compró Y mis zapatos Estos Mi mamá ¿Quién sabe quién se los va a regalar? Y le compré estas botitas allí Sí Ay, qué bonitas Ay Ay Están muy bonitas ¿Qué más sembramos? Yo me compré esta falda Y este vestido De verdad Solamente compré Este Mi cuñada también se compró Uno azul Pero no lo quiere mostrar Porque ahí se lo va a poner En otro video Y ya Eso fue todo Nos va al tolar Eso Nos faltó el arroz Sí No, ese nada más es Maxi No, 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 no No, 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 no No, no No, no Ya la está esperando A su amiguita Para los paquizas Están rodeando la mesa Los tacos Se vuela Llega antes Yuli Por favor Ayúdenle con los niños Va a entrar por allá Y nosotros acá Dile que venga por acá Pero no sospeches Pero no sospeches No sospeches ¿Qué vas a sospechar? De que sospeche Yuli Se las huele Ya se las huele Sí Sí Iba a estar fuerte Una, dos Y Tres ¡Sorpresa! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Yo como que no me doy cuenta Que no estás trabajando ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Les vamos a enseñar Esta casita de pollos De mi prima A ver ¿Aquí qué es, ma? Para que pongan los huevos Aquí es para que pongan los huevos Y adentro se mete No, en la noche Que suben por allá Mira con su escalerita Y todo Ahí viene Para que vean Aquí en Estados Unidos También tienen Pollos Gallinas Ahí tienen su comida Los pollos, mi amor Pollos Los pollos Piu Piu Está bien bonita Está chistosita ¿Quieres hacer más pollos? ¿Quieres hacer más pollos, chisi? Piu 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 Mejor la cierro Si no me voy a endrogar Piu 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 Los pollos Piu Los pollos A ver Di pollo Di pollo Aquí andan las chiquillas Viendo los pollos Está bien bonita Está chistosita ¿Te gusta, mi amor? Dile a ti o que ponga unos en la casa Dile, tío Pon unos en la casa Yo los cuido, dile Dile que tú los cuidas Se puede cargar también Se carga, es movible Es que es movible Tiene las llantas y todo Está bien bonita Corran, corran, corran Yeezy, córrele A ver Yeezy les va a cantar una canción Canta A ver A ver A ver A ver No empezó No empezó No empezó No empezó No me hace Que me dolió la garganta Y el que me empezó Todo Bravo 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 Con el concierto de Yeezy Ya grabamos tu nido No, está bien bonito Porque está como curiosito Con su escalera Carita Y su puertita No, y no sabemos los nombres Cari, me vio desesperada Ah, la hija ¿Cuántas gallinas tienes? Pues sí, pues Son tres gallinas Y un gallo Son cuatro Son cuatro Y el otro se lo llevo de ellos Porque estaba maltratando a uno Pero por qué Ya no aguantaba Por eso está bien pelona La pobre Sí Y ahí está bien llenita Bien bonita Mi cuñada le quiere mandar Saludos a sus hermanos Y es que allá donde viven No hay señal No tienen señal Y es que Es que viven en el cerro de Bejucos Viven en los depósitos Y allá donde viven No hay señal Mentira Son los que más tienen señal Internet Es verdad Que llega la llamate fe Así que les mando un saludo Que los quiere mucho Y los extraña Si se ríes que no es verdad No te rías cuñada Por si te ríes No es verdad Que les mando un saludo Perdón Es que mi hermano Acá Cortó Un saludo A los hermanos De mi tía Caro Ella está cantando Está concentrada canta pues tiene rato cantando vamos a cantarle a Yuli estas son las mañanitas que las cantamos a ti despierta Yuli despierta mira aquella maldición ya los cuatro filones ya se metió happy birthday to you happy birthday to you happy birthday to you happy birthday to you bravo y eso ha sido todo por el video de hoy gracias por acompañarnos por estar en este día con nosotros feliz viernes a todos o feliz sábado o feliz domingo no sé cuándo voy a subir el video pero hoy es viernes y fue media hora así que fue un pequeño video que les hicimos de lo que hice hoy en mi día de descanso con la peque y mi familia y nos vemos en el próximo video no olviden suscribirse adiós bye no y adiós no 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 pero yo y y i So, adiós, te misiones.